Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de perfumería. Mi nombre es María y esto es... Halloween. Halloween. Bueno bueno hoy vengo halloweenera total o sea mirad qué pendientes me he marcado y qué uñas más halloweenera para ir con la temática porque es que estamos a una semanita de esta fiesta que cada vez está más de moda en España y que a mí no me puede gustar más así que para celebrar la ocasión he traído mi especial de Halloween y bueno en este especial de Halloween os traigo una marca de perfumes terrorífica, espeluznantes y sobre todo muy gores si queréis saber de qué casa de perfumería se trata y además queréis que os cuente con qué perfumes voy a esprayarme este Halloween. Quedaos que empieza el especial de Halloween. La casa de perfumes que os traigo en este vídeo especial de Halloween a mí me parece que es la cosa más gore que se ha hecho nunca en la perfumería y es que además de asociar esta fiesta con las calabazas, los zombies, el terror y otras pesadillas, para mí siempre ha tenido un lugar especial en esta fiesta la sangre. ¿Por qué sí? Porque a mí la sangre me parece que cobra una especial relevancia en esta fiesta y considero que es el hilo conductor entre el carnaval y Halloween. ¿Por qué? Pues muy fácil porque cuando uno se disfraza en carnaval de pirata o de princesa o de lo que queráis yo por lo menos ese disfraz lo reciclo, los unos de sangre y ya tengo disfraz para Halloween. Me pongo la cara un poquito de muerta y tengo un disfraz divino. De hecho este año es básicamente lo que voy a hacer para mi disfraz de Halloween porque voy a reciclar un vestido ibicenco que tengo que hace mil años que no me pongo, lo voy a llenar de sangre por aquí y por aquí, sintética por supuesto, y voy a ir disfrazada de Carrie. Este año he descubierto por fin el libro de Carrie que lo tenía en mis tareas pendientes y era un personaje que nunca me había llamado especialmente la atención. Bueno pues este año voy a ir de Carrie y lo que os decía, la sangre como hilo conductor de Halloween porque con sangre todo se vuelve muy halloweenero. Pues bien, esta marca de perfume se basa precisamente en el concepto de la sangre para elaborar toda su colección. Si no lo habéis adivinado todavía se trata de la marca The Blood Concept, es decir, en español el concepto de sangre y es una casa de perfumería nicho italiana de Milán. Digo nicho porque la calidad de sus perfumes es nicho y originalmente sus precios eran unos precios nichos en torno a, bueno entre 100-150 euros aproximadamente, pero si lo saco y os digo que es una marca low cost es porque en España se pueden encontrar la colección básica que es la que yo tengo a unos 20-30 euros como mucho dependiendo de los mililitros y es verdad que luego tienen una colección más premium, de la que os hablaré luego, que yo en España al menos no la he encontrado en unos precios asequibles, pero bueno, la colección que os quiero enseñar sí que me parece que tiene un precio muy low cost para la calidad que tiene y sobre todo es una marca de perfumes que os quiero enseñar porque bueno, viene a colación de la temática y demás, pero me parecen que son creaciones súper originales y además de ser súper originales tienen un packaging que os van a encantar. Por cierto, antes de que se me olvide, todas son unisex. El motivo de por qué están a precio low cost en España, yo no lo entiendo, no sé si esta marca no ha tenido tanto impacto o tanto éxito de ventas como se pretendía y por lo tanto ahora son casi descatalogados que quieren quitarse del stock alguna perfumería, yo no entiendo muy bien lo que pasa, de hecho he intentado contactar con los creadores pero no he tenido respuesta, así que estos son suposiciones mías, yo solo digo que en España entre 20 y 30 euros se encuentran. Alentrándonos un poco más en la marca, sus creadores quisieron captar entre sus creaciones matices ancestrales relacionando la sangre como elemento básico de la vida, creando fragancias que se adapten a uno de forma instintiva. Nada extravagante. Y esto de que se adapten de forma instintiva cada uno tiene su sentido en que sus colecciones tienen como nombre el grupo sanguíneo, es decir, podemos encontrar perfumes que se llamen A, B, A, B, Cero. Pilláis el rollo ¿no? Así que sus creadores contrataron a una serie de perfumistas o artistas para que hicieran una interpretación perfumística del concepto de la sangre, como una especie de concepto extrasensorial, mi madre. Como resultado de esta interpretación pues tenemos diferentes colecciones súper originales que son las que voy a presentaros. La primera línea y de la que yo tengo un perfume se basa en la interpretación de la sangre en su sentido metálico, es decir, son aromas que están inspirados en el recuerdo metálico de la sangre, en sus componentes metálicos, me imagino que se refiere al hierro de la sangre y en torno a ese elemento gira toda la composición artística. Os enseño el primero. A pesar de que mi grupo sanguíneo es el B, me he comprado este, que es el A, B. Os enseño el packaging porque la verdad es que es súper molón. Me compré este en lugar de el B porque es un perfume que tiene ese carácter metálico más pronunciado y la verdad es que me apetecía adentrarme hacia este tipo de aromas. Entonces quería conocer lo más representativo posible. Bueno, pues en el packaging esto es como una especie de pegatina que recuerda un poco a los sellos que se ponen en las invitaciones de boda y demás, como si fuera de algún tipo de cera, ¿vale? Le quito esto y os sigo enseñando. Bueno, pues pues esta pegatina se quita y nos encontramos por aquí la cajita del perfume. Mira el packaging, ¿vale? Está ilustrado. Súper bonito, la verdad. Y aquí tenemos la cajita del perfume. Yo no sé si lo guardaré en cajita porque cuando una cosa está tan guardada con tantas historias, la pegatina y demás, tiendo a usarlo menos. Así que creo que lo voy a dejar fuera. Bueno, cuando abrimos, vemos aquí, la ve, que es una especie de librito donde se presentan los distintos aromas de la colección. Aquí el rollo sangre lo vemos. Parece que está manchado, pero no. Es parte de la ilustración que tiene este folletito donde nos presentan todos los perfumes, ¿vale? Está bastante guay. Y lo más chulo de todo, os enseño cómo viene esto presentado. Que yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero esto a mí me recuerda a un bote de mercromina. Viene así cerrado con un tapón, ¿vale? Pero la idea es quitarle este tapón y ponerle el cuentagotas. Vamos, yo no lo he leído en ningún sitio, pero yo de verdad pienso que esto se inspira un poco, pues eso, en un bote de mercromina. Es verdad que para aplicarlo yo prefiero un spray de toda la vida, pero bueno, pues esto es diferente, tiene una presentación distinta y oye, está bastante guay. Y creo que mi estantería va a quedar súper chulo. Este aroma, que como os digo, es el AB, es un perfume de la familia olfativa. No sé si esta familia olfativa existe o no, pero vamos a suponer que existe. Metálica, porque es un perfume metálico a más no poder. Metálico guión mineral acuático, ¿vale? Para que nos centremos. Os voy a decir las notas y ahora os cuento a qué me huele a mí. En las notas de salida encontramos aluminio y aldeídos. No son unos aldeídos muy prominentes. No os penséis que esto tiene un rollo laca porque no lo tiene. Se aprecian en la salida, pero en nada dejan pasar a toda la carga metálica que tiene dentro este perfume. En sus notas de corazón encontramos piedras de pizarra, piedrecillas, así como concepto, piedrecillas y notas acuáticas. Y en sus notas de fondo encontramos más notas metálicas, también de modo genérico, sin declarar cada una, y Pedro de Virginia. Yo este perfume ya lo he probado durante varios días, pero me lo voy a volver a poner. A ver, dura el día entero. Es de estos perfumes que hasta que te baña o hasta que te ducha no se te quita el olor. Tiene una estela bastante amplia y por supuesto es completamente unisex. ¿Por qué? Pues porque huele a metales. Los metales son olores de mujeres, de hombres, yo no lo sé. A mí entiendo bastante bien el concepto de metales que va detrás de esta fragancia porque sí que tiene ese punto metálico. Es que no os lo sé explicar, pero para mí un olor metálico a lo que más se puede parecer, no digo que sea igual, ¿vale? Pero a lo que más se podría parecer para mí un olor metálico es al típico limpiador con el que limpiamos los muebles, en plan al flu flu que se le echa los muebles para limpiarlo. Ese olor que queda como impregnado es para mí el olor cercano así que tengo más próximo a lo que olería un metal. Dicen que este perfume se parece bastante al craft de Andrea Mac. Yo hace poco tuve la ocasión de probarlo y la verdad es que, a ver, para mí el craft de Andrea Mac es un perfume muchísimo más acuático que este. En este sí que se nota una parte acuática, pero acuática, fresca, ¿vale? Pero es un perfume mucho menos llevable que el craft de Andrea Mac. Sin ser ese, es un perfume fácil. Este perfume a mí me parece un perfume que si tuviera que definirlo como una palabra sería extravagante porque es que como esto no huele nada. Además es un olor que evoluciona bastante en piel. A las horas, yo ahora mismo aún no lo noto, pero a las horas sí que salen un poco más esas notas de fondo con el cedro de Virginia. Yo considero que es un perfume bastante apropiado para hacer layering. Es decir, si queréis que este perfume sea más llevable, más cercano y que siga teniendo ese carácter metálico, os lo podéis poner con un floral encima o debajo al perfumado por capa y conseguiríais pues que cualquier aroma adquiriera ese punto metálico. Yo si tuviera que pillarme otro de la colección, el que tengo entre ceja y ceja es el B y no porque sea de grupo sanguíneo, sino porque lleva notas de cereza, de manzana roja, creo recordar, y de granada. Y últimamente estoy muy a tope yo con la granada porque es una nota que me encanta y creo que es un perfume bastante más llevable y que en su día me llamó la atención, pero al final me decanté por este porque me parecía mucho más original. No os lo puedo recomendar como un perfume llevable porque no lo es. Esto es para tener la nariz bastante entrenada a los aromas así más nichos, más diferentes. Es un perfume que si os atrevéis con todo, pues mira, es algo súper original que yo no había olido antes nunca porque nunca había tenido un perfume con un carácter metálico tan marcado. No sé cómo andarán de duración los demás, pero en cuanto a este os digo que es un perfume todoterreno. Si lo probáis haciendo layering con otro, creo que se puede aumentar considerablemente el tiempo de duración de la combinación final. Así que nada, este es el perfume que voy a llevar en mi día de Halloween cuando me disfrace de Carrie. La siguiente colección que os enseño es la colección negra. En esta colección nos olvidamos un poco de ese concepto metálico de la sangre, ya que en esta colección lo que hacen es una interpretación de un concepto más carnal y humano de la sangre. Ojo, ojo, agárrense que vienen curvas porque esta colección no ha podido gustarme más. En esta colección cambia un poco el packaging, ya no son botecitos de mercromina, que era lo que a mí me recordaba un poco en la anterior. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. También tienen esta pegatinita negra que yo no entiendo muy bien el sentido, pero bueno, se la quitamos. En lugar de venir plasma en la tapa, pues viene en el contorno de la cajita. Nuevamente no me he hecho con la botella de mi grupo sanguíneo porque me gustaban mucho más las notas de este. El packaging es bastante más sencillo. Os enseño la botella para que la veáis. Yo en este caso no tengo muy claro qué quiere imitar esta botella porque no me recuerda nada. A lo más que me puede recordar son a las bolsas estas de sangre para las transfusiones. No lo sé, igual mi mente está yendo por un lado y esto va por otro, pero es a lo único a lo que yo podría decir que se me parece. En este caso me gusta algo más la botella, pero por el hecho de que me parece más práctica, porque si le quitamos esto tenemos un atomizador cotidiano de los de toda la vida y aprovecho para echármela. Este perfume quiero deciros que me ha sorprendido bastante. Ha sido un acierto total. No digo que el otro no lo haya sido, sino que este sí que creo que es un perfume que me voy a poner mucho más. Es muy de mi rollo. Es un perfume que tiene muchísimo cuero. La nota de cuero es bastante sobresaliente, pero a la vez es un cuero llevable porque tiene un cierto carácter ahumado. En sus notas de salida encontramos naranja sanguina y yuzu. Como veis tiene una salida súper cítrica y alegre. La verdad que es un perfume mucho menos oscuro que el anterior. En sus notas de corazón encontramos semillas de zanahorias y marihuana. Y en el fondo encontramos cuero, maderas oscuras y ámbar. Me lo pongo por aquí. El atomizador es así un poco rollo bruma, que me gusta bastante. La salida de este perfume es original. Tiene un carácter bastante chispeante y alegre por los cítricos de la salida, que no son los típicos cítricos convencionales. Ya que el yuzu y la naranja sanguina no son precisamente notas que se usen mucho en perfumería. Verlas dos juntas es casi imposible. Así que tiene una salida súper chispeante, alegre y divertida. La nota de marihuana no es una nota a la que le tengáis que tener miedo para nada. Yo creo que este es el segundo perfume que tengo con nota de marihuana. No es la marihuana de que huelas como si alguien se estuviera fumando un petardo a la tuya. No, no es así. A lo que huele realmente es a las plantas de la marihuana. Entonces es un aroma que, si no lo conocéis en perfumería, probablemente no sepáis identificarlo, ni oliendo esto digáis huele a marihuana. Imposible. Pero si es una nota que tenéis que identificar en la perfumería, se nota ese carácter áspero, amargo que le da esta nota y la verdad es que le da un punto chulísimo al perfume. Cuando seca, lo que más se nota es el cuero, porque es que es un perfume de cuero a más no poder. Un cuero ahumado, como os decía, como si estuviera quemando un poco ese cuero, sin dejar de estar presente ese punto cítrico de la salida que creo que acompaña al secado durante todo el tiempo. Y, por supuesto, la nota de marihuana, que ya os digo, si sabéis identificarla, la encontráis en este perfume. Para mí, al contrario de lo que pueda parecer con su packaging, al ser negro, no me parece un perfume muy nocturno. Creo que es un perfume alegre, divertido y muy diferente. De duración, si no lo he dicho, dura un poco menos que la anterior. A mí me aguanta en piel unas 10 horas más o menos, que está bastante bien. Se nota la calidad nicho que tiene la fragancia. Cualquiera que tenga la nariz entrenada a ese tipo de notas nicho, vais a apreciar la calidad que tiene esta creación. Los que no, si queréis probar algo diferente a lo que se encuentra en las perfumerías habituales. Este creo que lo encontré yo por 20-25 euros, no más. Me parece que es un perfumón completamente unisex, que tiene un rollo gótico súper guay. Este perfume me ha encantado. Me parece que es un perfume súper divertido y me alegro muchísimo de haberlo comprado a ciegas, cosa que no me gusta hacer, pero en este caso ha sido un acierto total. Bueno, estas son las dos colecciones que, como decía, podemos encontrar en España a unos precios muy low cost. Luego tienen otras que son un poco más premium o un poco más nicho. Hay una que está a caballo, de las cuales yo he probado uno. Se trata de la colección que creo que la llaman las especiales y están basadas en el plasma sanguíneo. Nada creepy. Yo de esta colección he probado el que se llama signo más MA, es decir, plasma. Me ha gustado mucho. Lo compré porque hice un pedido en la tienda y me lo enviaron como muestra, que fue así como descubrí esta marca. Es un perfume bastante almiclero y limpio, que tiene un punto así como a melón, que da un carácter acuático súper guay. Además de este, en esta colección del plasma tienen otro que se llama Red Plasma. Con este del Red Plasma no me he atrevido, porque las críticas que he leído son... Entre todos los comentarios que he leído, en lo que parece que todo el mundo coincide es que es el aroma del mismísimo Drácula. Y lo definen como inquietante, espeluznante y asqueroso. Mira, yo soy muy atrevida con los perfumes. Yo eso de asqueroso no sé a qué se puede referir, si es que tiene notas muy animálicas o qué pasa. Pero la verdad es que las críticas a mí me tiraron para atrás y digo, mira, este no. Si alguna vez a mis manos llega una muestra, ya la verdad es que tengo interés, pero el Red Plasma creo que en mi colección no va a estar. Así que si queréis saber a qué huele el mismísimo Drácula o a qué huele un vampiro, pues mira, ahí tenéis el Red Plasma. Si alguien se atreve, por favor, que me lo cuente, porque yo estoy muy intrigada con ese perfume, pero por ahora yo no me atrevo, la verdad. Y luego, entre sus colecciones así más premium, tenemos unas que valen en torno a 135 euros y yo en España no las he encontrado más baratas. Una de ellas que es como una especie de homenaje a David Bowie y se compone de dos perfumes. Uno se llama XX, que está pensado para las mujeres, y otro se llama XY, que está pensado para los hombres. Luego tenemos otra colección que se llama las Black Series, que rondan también en torno a ese precio. Y esta colección creo que es un poco más anodina y es una colección que se articula en torno a un solo elemento. No un elemento de la sangre, sino en torno más bien a una nota principal. Tienen uno en torno a la vainilla, otro en torno al ámbar. A mí esta colección, no solo por el precio, que también, pero no me llama tanto la atención como las otras, que me parecen un concepto y una idea mucho más original. Y por último, la última colección, que se llama The Red Series, se basa en el sistema circulatorio de las plantas. Es decir, hemos pasado del sistema circulatorio y de la sangre humana a el sistema circulatorio de las plantas. Tienen dos perfumes. Uno se llama XL, por el silema, que es por donde va la salvia de las plantas. Y el otro se llama PH, representando al floema, que es por donde circulan en las plantas el agua y las sales minerales. Me parece que es un concepto bastante guay el que va detrás de esta fragancia. Sin embargo, a mí me da la sensación de que, en comparación con las dos que tengo, creo que son aromas un poco menos transgresores. Bueno, no sé si alguno de vosotros ya conocíais esta casa. Por favor, si alguien la conoce y conoce algún perfume de esta línea o de esta o de cualquier otra línea, porque la verdad es que me llama bastante la atención la marca, dejarme vuestro comentario, que me encantará leeros. Estoy contenta con mis dos elecciones. Este es un perfume que me parece mucho más ponible. Este un poco menos, aunque creo que con el tema del layering le daré uso. Me parece que son unos perfumes súper originales, que no entiendo por qué se está como medio descatalogando en España. Porque tienen una calidad digna de un perfume nicho y los precios a los que se encuentran a día de hoy son ridículos. Cuando el precio de salida creo que estaba en torno, por si no lo he dicho antes, a unos 80-90 euros. Son perfumes transgresores, súper halloweeneros y además con un rollo extravagante, gótico, súper chulo y muy gore. La verdad que me parecen súper apropiados para estas fechas que vienen. Y voy a ir despidiéndome. Os he dejado una sorpresita en la cajita de información. Y es que, bueno, no sé qué planes tenéis para Halloween. Me encantará que me los contéis. Sobre todo, los que no sois de España me gustaría saber cómo se celebra Halloween en vuestros países. En España la tradición americana cada vez está calando más en la sociedad. Yo, por ejemplo, voy a una fiesta de Halloween que, bueno, pues consiste en una cenita con unos amigos, todos disfrazados, por supuesto. Y luego, pues lo típico, beberemos algo y tal. A mí me ha tocado encargarme de los pasteles. Sí, voy a hacer yo la repostería a ver cómo queda. Dios mío, la que voy a liar con los pasteles. Aún no sé lo que voy a hacer. Si queréis ver cómo me han quedado los pasteles, cómo me ha quedado mi disfraz de Carrie, seguirme a Instagram, que por ahí colgaréis stories y cosas de la fiesta. Contadme cómo vais a pasar vosotros el Halloween y cuáles son las tradiciones que hacéis en vuestros países. Y yo, además de los pasteles, me encargo también de la música. A mí me encanta crear listas de reproducción en Spotify. Entonces he creado una lista de reproducción temática en Spotify, que es lo que quiero compartir con vosotros. Os la dejo por aquí en la cajita de información. Es una lista súper halloweenera, con temas muy dispares, pero todos con la temática Halloween. Espero que os guste. Quería compartirla con vosotros por si tenéis un plan así como el mío de una cenita rollo Halloween de disfraces o lo que sea. O sin fiesta. Me gusta mucho cómo me ha quedado la lista. Así que quería compartirla con vosotros como una especie de sorpresita de Halloween. Si se me ha escapado algún tema halloweenero que no pueda faltar en mi lista, por favor, os agradezco enormemente. Si me dejáis un comentario recomendándomelo para ir ampliando esa lista. Creo que por ahora van dos horas y media más o menos de reproducción. Así que cualquier tema halloweenero, terrorífico, es bienvenido. Y por mi parte, ahora sí que sí, esto es todo. Os deseo que tengáis una genial semana. Que tengáis un Halloween escalofriante y terrorífico. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.